Charco de Oro, La Bolsa, Vital, San Antonio, Cementerio, Isla Cabello y Mateo son los nombres de algunos humedales asociados al río Cauca que la CBC quiere convertir en áreas protegidas. Como parte del proceso, la corporación está trabajando con las comunidades aledañas a estos ecosistemas en los municipios de Búgala Grande, Tuluá y Andalucía. La CBC adelanta un trabajo con las comunidades aledañas a los humedales asociados al río Cauca de los municipios de Búgala Grande, Tuluá y Andalucía con el fin de declarar estos ecosistemas como áreas protegidas. Tratar de verificar qué proyectos o qué productos podemos tener en ese plan para poder verificar cuáles son los usos, quiénes están involucrados, cuáles son los potenciales que tiene el área y quiénes son los más beneficiados con esa declaratoria de área protegida. La tarea es trabajar para actualizar los planes de manejo y aplicar una ruta de declaratoria de un área protegida de los humedales Charco de Oro y La Bolsa en Andalucía, Pital, San Antonio, Cementerio, Isla Cabello y Mateo en Búgala Grande y Boca al de Tuluá y Antiguo Cauce de Morales en el municipio de Tuluá. Este convenio tiene dos objetivos. El primer objetivo tiene que ver con la declaratoria de un área protegida y están los municipios de Andalucía, Búgala Grande y Tuluá y ahí son cerca de ocho humedales. Y en el objetivo dos, que corresponde a ocho municipios del centro norte del valle, nos corresponde diez humedales. Es elaborarles, si bien para los que tienen plan de manejo, una actualización de ese plan de manejo, y para los que no tienen la formulación del plan de manejo. La metodología de trabajo incluye una serie de actividades con actores sociales de la zona con el fin de lograr empoderarlos y comprometerlos en el cuidado y preservación de estos ecosistemas. Esta declaratoria no quiere decir que se van a quitar o expropiar áreas, al contrario, es darle un buen uso a esa área de conservación, de uso, de tenencia y de proyectos para la misma comunidad y también posiblemente para los propietarios de los predios que se encuentran inmersos en los humedales. Los humedales son importantes porque son el refugio de diversas especies de fauna y flora. Son además vitales para la supervivencia humana. Son indispensables por los innumerables beneficios ecosistémicos que brindan desde suministro de agua dulce, alimentos, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático.